Te fui buscando La verdad que más allá del horizonte Es la naturaleza inquieta de los hombres De enfrentar nuestro destino Te fui buscando Otros cielos, otras puertas, otros labios Pero mientras más conozco, más te extraño Isla, cómo te extraño Mientras más me lejo, más me jalo Mientras más me levo, más me pesa Mientras más al norte, más me quema El deseo de ver tu mar serena Bajo tus palmeras Mi borín que empella Yo volveré A ver tu azul que es más azul que el de otros cielos Tus montañas que me abrazan como un niño Respirar tu aire que limpia todo el veneno Que yo volveré Y mientras más me alejo, más me jalo Mientras más me levo, más me pesa Mientras más al norte, más me quema El deseo de ver tu mar serena Bajo tus palmeras Mi borín que empella Por más que pasen los años Yo me siento como un extraño Lejos del abrazo de mi gente Yo volveré Yo volveré a mi borín que empella Como el hijo que asoca al regresar A dormir en tu pecho nuevamente Que por más que pasen los años Yo me siento como un extraño Lejos del abrazo de mi gente Yo volveré a mi borín que empella Como el hijo que asoca al regresar A dormir en tu pecho nuevamente Yo volveré a mi borín que empella 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 Yo volveré a mi borín que empella